Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. El día de hoy nos acompaña Claudia Esparza Patiño. Ella es fundadora de Nanas y Amas y es presidenta de la ONG Emprendedoras del Hogar. Es una institución que tiene como objetivo, entre otras cosas, elevar la dignidad del trabajador y de la trabajadora del hogar, brindarle herramientas de capacitación y también, como no, promover oportunidades dentro de este espacio laboral que históricamente ha sido tan relegado, históricamente ha sido tan precarizado. Le damos la bienvenida a Claudia Esparza, le agradecemos su tiempo, le agradecemos el espacio que nos da acá en Cuaderno de Economía. Y la primera reflexión, Claudia, que quiero hablar, o de la que quiero hablar en todo caso, es justamente de eso, de la precariedad del trabajador y de la trabajadora del hogar. Todavía me parece que atamos de casos, quizá en Lima, hablo de Lima, hablo de las regiones donde hay trabajadores y trabajadoras menores de edad que trabajan con un salario debajo de la línea del salario mínimo. En fin, 12, 16 horas de chamba para este segmento, repito, tan precario y tan informal. ¿Cuál es tu primera visión, un repaso rápido del sector, Claudia, a propósito de estos puntos que te he dado? ¿Cómo está este sector laboral? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué situación? ¿Qué números o qué estadísticas manejamos? Y de nuevo, Claudia, bienvenida al programa. Muchas gracias, Eduardo. Son un montón de preguntas por un tema tan complejo, ¿verdad? Mira, yo tengo 11 años de experiencia trabajando directamente con trabajadoras del hogar acá en Lima, Perú y relacionándome con organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras del hogar tanto en Perú como en otros países, principalmente México y Chile. Y te puedo decir que la situación del trabajo del hogar es realmente delicada y difícil, no únicamente acá en Perú, sino en todo el mundo. Es una situación muy parecida la que viven las personas que se dedican al trabajo del hogar. La gran mayoría son mujeres, por eso siempre hablo de trabajadoras del hogar. Hablamos de cerca del 99% de las personas que se dedican a esta labor son trabajadoras del hogar, me refiero a nivel mundial. Y viven constantemente una situación de vulnerabilidad de sus derechos, tanto humanos como de trabajadoras. Entonces, si bien es cierto, se han ido dando una serie de iniciativas hace bastante tiempo atrás para reconocerle una serie de lo que les corresponde en realidad, porque el trabajo del hogar, hay que decirlo, es un trabajo como cualquier otro trabajo, y por ahí quiero empezar. Ese reconocimiento es el que todavía nos falta culturalmente como sociedad. Nosotros hemos venido acostumbrados a mirar el trabajo del hogar como una ayuda a la casa, ¿no? Casi siempre los empleadores, las empleadoras se refieren a la trabajadora del hogar como es mi ayudante, mi mano derecha, es alguien de la familia, a quien quiero mucho. Entonces, hay una línea... En España se dicen asistentas. Mira, hay muchas formas en las que uno se refiere a las trabajadoras del hogar. Sin embargo, esa línea que hay entre... Es una trabajadora y es también a la vez parte de la familia, es bien engañosa y se presta a muchas malas interpretaciones y abusos del lado de quien tiene la situación de poder aquí, que es el empleador, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchísimas mujeres que se dedican a este trabajo principalmente por necesidad. Muy pocas, un porcentaje muy pequeño se dedica al trabajo del hogar por vocación y te lo cuento de manera transparente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con miles de ellas y te puedo decir que más del 90% jamás soñó con ser trabajadora del hogar. Lo hace de manera digna y de manera, de cierta forma, incluso orgullosa porque saca a través de ese trabajo en condiciones dignas adelante a su familia, sale ella misma adelante, sin embargo, no es una primera opción. Entonces, es un trabajo que les permite subsistir a veces y muy pocas veces desarrollarse en lo que ellas de verdad desean y salir adelante. Entonces, hay varias formas de verlo. A mí me gusta ponerlo, cuando me refiero al trabajo del hogar, verlo desde una situación en la que la mujer puede tener la opción de decidir qué hacer con su destino a partir de ese trabajo. Sin embargo, con todas estas aristas que te estoy contando, de la sociedad, de los empleadores, de la cultura, a veces es bastante difícil si es que las trabajadoras del hogar no tienen un acompañamiento o alguien que quizás les abra un poquito las perspectivas de los caminos que podrían elegir a partir de este trabajo. Claro, porque, a ver, cuando alguien busca chamba, ¿no es cierto?, y me incluyo, nos incluimos todos, evidentemente, pues el dinero y el salario, no hay que ser hipócritas, es lo principal, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay que ser sinceros, ¿no? Sobre todo cuando estamos en entrevistas, oye, ¿cuál es tu mayor motivación para esta entrevista? No, compadre, es el salario, necesito pagar cuentas, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta adecuada para todo el mundo, pero bueno, no lo sé, es una opinión personal, pero creo que también uno de los objetivos de una chamba es el crecimiento, ¿no es cierto? Es lo que llaman los reclutadores, tienen un nombre rimbombante, ¿no?, línea de carrera, ¿no? Y evidentemente, pues, como empleada o empleado del hogar, las oportunidades de encontrar una línea de carrera, pues, son limitadas, por no decir que son así, cero, ¿no? Entonces, un poquito como que todavía tenemos, como economía, ese esquema virreinal, ¿no es cierto?, ese esquema diciochesco, barroco, donde, pues, consideramos todavía el empleado o la empleada del hogar, o el trabajador o trabajadora, como una suerte, pues, de servidumbre, ¿no?, casi, casi medieval. Lo podemos ver, por ejemplo, y corrígeme, Claudia, los edificios nuevos que se construyen, donde supuestamente está diseñada la habitación para la trabajadora del hogar, pues, discúlpame, pero ahí no entra nada. Es un hueco. Es un huequito. Realmente, hay que decirlo como es, claro. No, ya saben, amigos arquitectos, déjense de vainas, ¿no? O sea, tengan un poquito de dimensión humana, ¿no? ¿Cómo, desde tu perspectiva y desde tu experiencia como presidenta de Emprendedora del Hogar, has combatido esto? ¿Has combatido esta precariedad? ¿Has fomentado, has estimulado, has promovido líneas de carrera? En pocas palabras, ¿cómo funciona Emprendedora del Hogar? Claudia, a ver, cuenta. Mira, Emprendedora del Hogar nació en el año 2013 como un proyecto de responsabilidad social empresarial de Nanas y Amas, que es la empresa que fundé en el año 2009, que es la agencia de empleos para el hogar más recomendada y reconocida de Perú hoy día. La fundamos con el fin de promover el trabajo del hogar en condiciones dignas, como lo que te dije, una herramienta que permita construir mejores oportunidades de vida para las miles de trabajadoras del hogar de Perú. Entonces, lo que hacemos a través de Emprendedoras del Hogar es abrir otro camino distinto del empresarial. No les damos oportunidades de trabajo a través de la ONG, lo que sí hacemos a través de la empresa, a las trabajadoras del hogar. Sin embargo, ponemos como las luces sobre la situación. Tratamos de crear conciencia social a través de nuestras plataformas de comunicación, de entrevistas, con líderes de opinión, haciendo propuestas directas para modificación, por ejemplo, para la modificación de la ley de trabajadoras del hogar. Nosotros propusimos una modificación a la ley que ya recientemente se ha modificado. El anteaño pasado logró entrar al Congreso. Sí, sí, en 2018, sí. Sí, algunas de las propuestas que nosotras planteamos han sido consideradas en esta nueva ley. Hemos hecho incidencia política, hemos tenido reuniones en ministerios. Por ejemplo, a partir de una propuesta nuestra también, es que se logró que a los empleadores, incentivar a los empleadores a formalizar a las trabajadoras del hogar a través de incentivos tributarios, que es una propuesta que lanzamos nosotras. Estamos pensando qué podemos hacer para que la gente quiera formalizar a sus trabajadoras del hogar, porque la mayoría como que se hace loco y pasa el tema por agua tibia, y nunca terminan de asegurar a la trabajadora. Entonces, en una reunión en el Ministerio de Trabajo propusimos crear incentivos tributarios a aquellos empleadores que formalicen a sus trabajadoras del hogar, y hace poco más de un año, los empleadores pueden deducir, por ejemplo, de su declaración del impuesto a la renta anual, el pago del seguro social de la trabajadora del hogar. Entonces, esto ha traído que cada vez más gente que solicita el servicio de contratación de trabajar del hogar, por ejemplo, a través de enanas y amas, ya preguntan de propia voluntad cómo hacen para afiliar a su trabajadora del hogar al seguro social, que antes era inconcebible. Entonces, son pequeñas cosas que vamos avanzando, trabajamos proyectos también con los colegios nocturnos, que se llaman CEBA ahora, son los Centros de Educación Básica Alternativa, que en ese momento están trabajando de manera remota y bien precaria. Vamos y los visitamos una vez al mes, es lo que hemos hecho hasta el año pasado, con coaches para trabajar principalmente con los alumnos de la promoción. Nosotros elegimos trabajar con estos colegios porque muchas trabajadoras del hogar atienden estos colegios porque, como tú sabes, llegan muy niñas a la capital y a las ciudades en busca de oportunidades para crecer y se les trunca la oportunidad de educarse porque las absorbe el círculo de los empleadores abusivos, no llegan nunca a estudiar, y ya cuando son adultas y quieren seguir formándose, acuden a estos Centros de Educación Básica Alternativa en la noche y vamos allí a hablar con ellas, y no solamente con las trabajadoras del hogar, con todos los alumnos sobre la potencialidad que tienen, el potencial que tienen dentro para salir adelante. Te lo digo de manera personal, yo siento que este grupo humano, estos alumnos que atienden a estos colegios nocturnos, se les debería poner muchísimo más atención porque la mayoría son jóvenes entre 16 y 25 años que han sido trabajadores infantiles en trabajos sumamente difíciles, como por ejemplo el trabajo del hogar, y en este momento de su vida están yendo a educarse por voluntad propia después de trabajar. Entonces, esa capacidad de superación, esa resiliencia y ese ímpetu por querer salir adelante, no podemos dejarlo que pase solamente por el colegio nocturno, sino tenemos que conectarlos con mejores oportunidades. Entonces, a través de Emprendedoras del Hogar, durante cuatro años consecutivos hemos organizado la Feria de Orientación Vocacional para Jóvenes Emprendedores, en la que llevamos a universidades e institutos al Colegio Juan Alarco de Damer, que es el centro de operaciones nuestro, e invitamos a todos los alumnos de los colegios con los que trabajamos y otros colegios amigos también, nocturnos, para que vayan y vean que no termina en la educación básica alternativa nocturna, sino que hay universidades e institutos esperando por ellos, porque es una educación que puede continuar y ellos pueden lograr el sueño de convertirse en profesionales. Entonces, más o menos eso es lo que hemos venido haciendo a través de Emprendedoras. Claro, entonces, no se trata solamente de, digamos, quedarse en el tema de la ley, ¿no es cierto?, porque la ley, después de todo, o la norma, puede tener, pues, una dimensión en blanco y negro, ¿no? O sea, ustedes como que van más allá, como que establecen o abren líneas, ¿no es cierto?, más fácticas, vamos a decirlo así, ¿no es cierto?, formalizando, pues, un sector que ciertamente es extremadamente precario. Y hablando de precariedad, Claudia, la pandemia, la COVID-19, entre abril y mayo hubo casos en redes donde muchas empleadoras o muchos empleadores prácticamente tenían secuestrados y secuestradas a sus colaboradoras, ¿no?, a sus trabajadoras del hogar, ¿no es cierto?, a propósito de la cuarentena. O sea, hablo del periodo entre el 15 de marzo y el 30 de junio, ¿no? Entonces, ¿cómo viste la situación? ¿Cómo se manejó esto desde tu perspectiva? ¿Se manejó bien? ¿Hubo alguna respuesta del Estado contra esto? Se pudo haber hecho muchísimo mejor. De hecho, al principio incluso hubo información confusa del lado del propio Ministerio de Trabajo. Salió la ministra diciendo una cosa relacionada al trabajo del hogar, que nadie debía ir a trabajar. La anterior ministra, o sea, la anterior, ¿no es cierto? Así es, salió incluso el primer ministro desdiciéndola. Entonces, hubo toda una confusión, la gente no sabía si iba, no iba a trabajar. En ese lapso, desde que habló el presidente, hasta la mañana siguiente estuvimos hablando y viendo qué hacemos, qué decimos. Finalmente compartimos lo que dijo esa ministra de Trabajo, no recuerdo el nombre ahorita en ese momento. Y la gente se nos fue encima, en redes, por decir que las trabajadoras del hogar debían hacer cuarentena en sus propias casas. Pero como hubo toda esa confusión, un montón de trabajadoras fueron a sus centros de labores y ahí fue donde empezó el problema. Ya no podían salir, porque ya estaban en el otro lado y se prohibió la movilización. Entonces ha sido, hasta el momento, es una situación bien delicada. Ese momento fue el más horrible, porque ha habido gente que se ha quedado, como tú bien dices, secuestrada en los trabajos. Por más que lo digan de la manera que lo digan, ha sido eso. Posteriormente, sí he escuchado varios casos en los que las dos partes han negociado de manera temporal condiciones de trabajo que no son regulares, son absolutamente irregulares. O sea, establecieron su suspensión perfecta. Sus propias reglas. Oh, claro. Sus propias reglas. Y sería con suspensión perfecta. Sí, algunas como con suspensión perfecta, otras decidían de mutuo acuerdo trabajar dos semanas de corrido, luego la trabajadora la enviaban en taxi a su domicilio durante una cantidad de días y luego volvían a trabajar otras semanas de corrido. Algunas incluso han aceptado trabajar meses de corrido, entonces es una situación delicada, difícil de fiscalizar. Hay que ponerse en los dos lados también. Ha habido gente buscando la oportunidad de trabajo que sea, porque de pronto todo el mundo se quedó sin trabajo. Me refiero a las trabajadoras del hogar. Por el otro lado también, los empleadores, una gran cantidad de personas se quedaron sin ingresos. Entonces, es una situación delicada. Ha habido abusos bien grandes. Ha habido gente muy respetuosa también. Conozco gente que ha seguido pagándole a la trabajadora el hogar sin que ella vaya porque podían hacerlo, ¿verdad? Pero hay personas que se quedaron también en la calle. Entonces, ha sido algo muy delicado, muy raro. Tampoco hay que satanizar al empleador o a la empleadora, ¿no? O sea, tampoco hay que... O sea, esto no es un asunto de buenos y malos. Esto no es maniqueísmo. O sea, cierto es que hay una precariedad, una informalidad, una vulnerabilidad, como bien indicas tú, que es prácticamente hegemónica, pero hay dentro de esa hegemonía, ¿no es cierto? Hay casos, sin lugar a dudas, por parte de los empleadores dignos de resaltar. Y el gobierno lo pudo haber hecho mejor, ¿verdad? Pudo haber hecho quizás un... Si hubiera promovido con más interés el tema de la formalización de las trabajadoras del hogar, pudo bien haber lanzado un bono a trabajadora del hogar, sabiendo que son mujeres en situación vulnerable, que ganan salarios muy precarios y que sus condiciones de vida son difíciles porque viven en pobreza o extrema pobreza, un bono para ellas para que permanezcan en su casa, al cuidado de su familia, cuidándose ellas y sin tener que exponerse ni a la pérdida del empleo, que es lo que ha pasado, bastante fuerte, o estas condiciones abusivas de trabajo. Pero como han fallado en el tema de la iniciativa de la formalización, entonces es como una bola de nieve, ¿verdad? O sea, empiezan las cosas... Las cosas malas han venido como arrastrándose lamentablemente y de alguna forma todos nos hemos envuelto, visto envueltos en esta situación. Así es. Y mira, hablando justamente de los derechos y los deberes, tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto por parte del empleador o empleadora como del empleado o la empleada. Abusando un poco de la confianza, ilústranos, Claudia, por favor. Mencionaste hace un rato algo que es muy importante, que yo no lo sabía, este tema de la accioneración impositiva, ¿no es cierto? Que puedes pasar como un gasto, el salario o algo así, si es que te entendí bien, pero abusando de tu pedagogía y de tu potencia pedagógica, Claudia, para los muleros y las muleras, cuéntanos cuáles son los derechos y los deberes de ambos lados, así en rapidísima reacción. Hay unos con poder de síntesis, por favor. A ver, ya, perfecto. Los derechos de las trabajadoras del hogar son recibir, actualmente, estamos hablando ya con la nueva ley que es a punto de promulgarse, ¿verdad? Un salario a partir del salario mínimo hacia arriba, de acuerdo de las partes, ¿no? Eso quiere decir que entre el empleador y la trabajadora se ponen de acuerdo, el salario tiene que ser mayor al salario mínimo y eso es lo que le corresponde recibir o semanalmente, o quincionalmente, o mensualmente. Tienen derecho a un contrato escrito que pronto va a ser obligatorio subirlo a través de una plataforma que esté implementando el Ministerio de Trabajo. Antes podía ser un contrato verbal, ahora necesariamente es un contrato por escrito. Tienen derecho a 30 días de vacaciones una vez al año, a dos gratificaciones, tanto en fiestas patrias como en Navidad. Tienen descanso los mismos feriados que tenemos todos a los que pertenecemos del sector privado, no a los que da el gobierno alegremente a veces, pero sí a los del sector privado y tienen derecho a estar afiliadas al sector de salud. Adicionalmente, y acá hay un tema que me gustaría hablar un poquito al respecto, ellas deben trabajar 48 horas como máximo a la semana como todo el resto de personas, porque lo que estábamos hablando del trabajo del hogar es un trabajo. Sin embargo, la ley de las trabajadoras del hogar, que es la 27986, que se promulgó en el año 2003 y que ahora se está modificando, hay un párrafo súper discriminatorio que no se ha eliminado sorprendentemente y que sienta como una especie de precedente para que la gente abuse del tema del trabajo del hogar. Y se refiere a que obligan a que la trabajadora del hogar tenga que regresar al lugar de empleo luego de un descanso de 24 horas continuas. No lo dicen como te lo estoy diciendo ahorita, no recuerdo exactamente el texto, pero se presta una confusión. Por un lado te dicen que tienen que trabajar 48 horas de la semana y por el otro te dicen que solo tienen 24 horas de descanso continuo en la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una trabajadora del hogar que trabaja cama adentro y que termina su trabajo el sábado a las 4 de la tarde, la obligan a regresar al trabajo el domingo a las 4 de la tarde, cuando lo correcto sería que regrese el lunes en la mañana. Entonces, y eso no se modifica con la actual ley y es una cosa gravísima porque estas mujeres no tienen casi vida familiar por esta situación, ¿no? Y tienen, imagínate, sales de tu trabajo a las 4 de la tarde y llegas a tu casa a las 7 de la noche, descansas, te despiertas, ni terminas de almorzar y tienes que estar realizando tu trabajo. Entonces, no tiene sentido porque tú no deberías trabajar del domingo a las 4 durante toda la noche sino recién el lunes en la mañana. Entonces, ese pedazo de la ley todavía se mantiene y se tiene que modificar. Mi sugerencia es que se revise antes de la promulgación. En Chile, por ejemplo, se estipula que si una trabajadora del hogar cumple sus 48 horas el viernes, que la mayoría, si somos honestos, las cumple el viernes porque nadie cama adentro trabaja 8 horas entre lunes y viernes trabajan bastante más. Ya no regresan al trabajo sino hasta el lunes. Entonces, debería haber una forma de revisar esa parte de la ley porque se presta bastantes abusos contra ella. Eso por un lado. Como deberes, tienen el deber de realizar sus funciones de manera eficiente, correcta de guardar reservas sobre todas las situaciones de intimidad de la casa y confidencialidad. Esos son los deberes de las trabajadoras del hogar. Por el lado de los empleadores, bueno, sus deberes son el respeto a todos los derechos de las trabajadoras del hogar. Y si no lo ponemos de manera explícita, en la ley no recuerdo exactamente si está, me parece que sí, pero también en el respeto a su intimidad y debería haber algo muy explícito sobre la prohibición de acoso hacia las trabajadoras porque es uno de los principales problemas que tienen sobre todo quienes trabajan cada mano adentro. Violencia de todo tipo, sexual, machista, qué sé yo. Sí, una de las cosas que yo más rescato de esta nueva modificación. Y violencia económica también, ¿no? Porque hay también un tema de violencia económica en el sentido que, pucha, no sé, pues, si la empleada estropea algún electrodoméstico. Es la verdad. Oye, lo descuentan completo. Se lo descuentan, la tratan muchísimo, como si hubiesen un descompuesto, no sé, la fórmula de la vacuna de la COVID, ¿no? Sí, sí, hay bastantes tipos de violencia y es triste que es hereditario esto, ¿no? O sea, tú cuando ves una familia de una manera los hijos lo repiten y es como un círculo vicioso que no tiene cuándo acabar hasta que uno le pone el pare, ¿no? Te decía que una de las cosas que me entusiasma de esta nueva ley también es que dentro del contrato se va a tener que estipular cuáles son las facilidades que el empleador le va a dar a la trabajadora para que ella pueda acceder a oportunidades de educación. Es algo por lo que hemos estado nosotros trabajando hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Trabajadora Estudiante que lo que pretende es convertir el trabajo del hogar en una plataforma que haga que muchísimas jóvenes lo utilicen de manera temporal para conseguir el sueño de convertirse en profesionales y las conectamos con universidades y institutos con los que tenemos convenios para que lo puedan hacer incluso ahora de manera remota. entonces esto va a ser algo que va a facilitar mucho ese cambio cultural por el que nosotros estamos yendo y pienso que siento un precedente importantísimo que puede ser replicado incluso no solo en Latinoamérica sino en el mundo. O sea, tiene un potencial muy grande y es algo muy positivo que está saliendo de Perú a lo que no se le ha mirado mucho y yo sugiero que se le ponga un poco más a la luz que la gente hable un poco más del tema porque es importantísimo la gran mayoría de trabajadoras de Logar te cuenta que empezó porque vino a Lima porque quería estudiar o sea, el sueño de ella siempre ha sido estudiar y si le das si le respetas el derecho porque finalmente es un derecho humano fundamental el acceso a oportunidades de educación te imaginas el impacto no solamente no solamente pero me refiero a la vida claro en ella sino económico como mujeres de salud incluso porque una mujer educada tiene mejor capacidad para cuidar a su familia en lo que se respecta a salud hay menos mortalidad infantil se abre todo un mundo mucho mejor para todos a partir de este cambio fundamental y justo eso te quiero te quiero hablar ya para cerrar la conversación Claudia perdóname tenemos el tiempo cortísimo casos de éxito casos de éxito que tú has visto casos de éxito desde emprendedora del hogar desde tu experiencia como testigo a ver cuéntanos un par uno aunque sea el caso de éxito para que los chicos y las chicas que se dedican a este difícil rurro laboral también se sientan pues estimulados te cuento feliz claro que sí Dani Achik es una jovencita que empezó trabajando como trabajadora del hogar siempre tenía el sueño de estudiar y consiguió un trabajo donde le dieron la facilidad para acudir a sus clases le gusta mucho el tema de gastronomía perdóname no recuerdo me parece que era de Cajamarca no recuerdo exactamente de qué parte de Perú venía pero era del interior del país estudió terminó su carrera y hoy día está trabajando como auxiliar de cocina en Sodexo y tiene una línea de carrera ahí donde va a salir adelante a través del conocimiento que adquirió y realizando la profesión que le hace feliz que es la gastronomía esa es una de las cosas más importantes que si bien el factor económico es importante y fundamental el tema de lo que te motiva la pasión la vocación también para tener una vida plena y feliz y por otro lado tenemos a por ejemplo Beatriz Ticliahuanca que es una joven que vino de Piura de la Sierra de Piura a Lima ella por propia iniciativa convenció a su empleadora tuvo otros empleos previamente pero la última la convenció de que le diera la oportunidad de estudiar ella quería ser abogada y me gusta este caso porque rompe un poco el paradigma de que el trabajo del hogar está relacionado solo con algunas profesiones y en realidad el espectro es inmenso puede ser la profesión que una decida así es la convenció quedaron en hacer un trato de que si funcionaba el primer mes sin que ella descuide su trabajo podían continuar y el año pasado terminó su carrera y es abogada de profesión está titulándose este año y su sueño es regresar a su provincia a su pueblo para defender a las mujeres maltratadas y a los niños abandonados entonces imagínense que hermoso es absolutamente posible y yo quiero desde acá aprovechar la plataforma para invitar a todas las trabajadoras del hogar que tengan la intención de estudiar una carrera y de salir adelante a que nos contacten nosotras encantadísimas de orientarlas independientemente que estén trabajando a través de nuestras plataformas o no hay mucha información que les podemos hacer llegar a ellas y a sus empleadoras para que empiecen a darse cuenta que este es un gana-gana el empleador que tiene la trabajadora ¿Cómo las contactan? ¿Cómo las contactan a ustedes? A través de tu plataforma Pueden entrar a nanasiamas.com y a través de la página web entrar a cualquiera de los medios de contacto que es Whatsapp o envío de correo electrónico o pueden entrar a emprendedorasdelhogar.org igual nos pueden escribir por redes sociales tenemos Facebook Instagram Twitter entonces nosotras encantadísimas de orientarlas como te digo esta es una oportunidad en la que todos ganamos si el empleador tiene una trabajadora del hogar que esté estudiando y que está consiguiendo lo que de verdad quiere va a tener una persona feliz motivada en su casa haciéndole sentir mucho mejor porque la energía en la casa va a estar mucho más bonita ¿verdad? Ella hace su trabajo más contenta y va a estar ayudando a una mujer a salir adelante a conseguir su sueño y por otro lado la trabajadora va a tener lo que realmente estaba buscando la posibilidad de ir tras su sueño de convertirse en profesional y vivir la vida próspera y plena que todos nos merecemos Ok, listo ha sido Claudia Esparza Patiño ella dirige ella fue fundadora de Nanas y Amas la pueden encontrar ahí en la página web y también como no como presidenta de Emprendedoras del Hogar Claudia felicitamos y saludamos nuevamente tus iniciativas ¿no es cierto? de apoyo ya saben amigos y amigas de la mula no todo es en esta vía precariedad no todo en esta vía pues es informalidad este país todavía tiene esperanza justamente por gente como Claudia ¿no? que pone pues el hombro por salir de esta de esta suerte de atraso virreinal que vivimos así que nada Claudia de nuevo las puertas de la mula y este programa Cuadrón de Economía están abiertas para ti te agradecemos nuevamente tu tiempo y que no sea muchas gracias claro que sí gracias a ustedes chao cuídate chao gracias gracias